... Anuncia Genaro Villamil primera etapa de auditoría a medios públicos y Erano Villamil, futuro director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado. El mexicano anunció que los medios públicos serán auditados en una primera etapa, a fin de eliminar los casos de corrupción. A su interior, creo que también hay que hacer una primera etapa de auditoría, de auditoría en cada una de las áreas y ya pues se establecerá si hay irregularidades, pues ya se demandarán o presentarán denuncias, dijo después de que... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nominara durante la conferencia mañanera. El columnista de la revista Proceso comentó que... ...los medios públicos seguirán recibiendo presupuesto de las instituciones que dependen, por ejemplo el Canal 11 obtendrá ingresos de la... ...Secretaría de Educación Pública y el Canal 22 de la Secretaría de Cultura. Sobre los recortes de Nómina, comentó que... ...desgraciadamente hay un recorte de recursos y cada uno de los medios deberá hacer sus propias consideraciones, hay que analizar cada... ...área, cada medio tiene que analizar su nómina, dijo. Comentó que construirán una BBC a la mexicana, en la que... ...también se integren los medios comunitarios con contenidos de educación y culturales. Es como construir una... ...bebecita, hay que ir... ...construyendo un modelo público al estilo mexicano que incluya e integre también, es un proceso gradual, pero que incluya también... ...a los medios públicos estatales, el SPR lo que debe hacer redistribuir contenidos y compartir su infraestructura con los medios... ...públicos, detalló.